¡A que huele a novato! ¡Qué peste de zapatillas! ¿Y las vuestras no huelen? Ya, no. ¿No huelen? Plantillas de borolor, mira. Plantillas de borolor, zapatillas, con la máxima concentración de carbón activado para eliminar el mal olor. Hola, mamá. Tranquila, que no muerden. No huelen. ¿Qué has hecho? Plantillas de borolor. Desde ahora no habrá zapatillas que se me resistan. Plantillas de borolor, zapatillas, destruyen el amor garantizado. Seda. Pura seda. Flor seda. El único acondicionador con proteínas de seda que da a toda tu ropa una suavidad de lujo. Un tacto de pura seda. Flor seda. Suavidad de seda. A flor de entierre. Millones de personas invierten sus ahorros en el tesoro público. Por algo será. Porque es tan fácil como abrir una cuenta corriente. O una cartilla. Porque no he encontrado nada tan seguro y que me dé más. Invierta en los valores del tesoro. Comprobará que es lo más fácil, seguro y rentable. En este número le informaremos de todo. Tesoro público. Interesa a todo el mundo. Por algo será. Del ganador de un Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor dirección, Robert Redford, nos llega la famosa historia de una gran familia. El río de la vida. Ahora, cuando limpias tu casa, haces un gesto por la naturaleza. Con Casa Verde. Toda una gama completa de productos de limpieza con agentes detergentes de origen vegetal. Duros con la suciedad, pero suaves con la naturaleza. Casa Verde. Eficacia por naturaleza. Padre. Yo sé que me quiere. Y yo sé que no te quiere. Olivia de Javilanes, la heredera. Montgomery Cliff, el pretendiente. Oscar a la mejor actriz, a la mejor dirección artística, a la mejor banda sonora y al mejor vestuario. La heredera. Todo un clásico. Mañana por la noche, festival de cine, en La 2. La heredera. La heredera. La heredera. La heredera. La heredera.